Y lo que dice Moca es que tiene el mejor mofongo, claro que sí, acompáñame en esta ruta para ver los principales restaurantes que sirven este exquisito plato. Iniciamos nuestro recorrido con Alexa, con varias sucursales aquí en Moca y está con nosotros Pedro. Este es mofongo mocano Alexa 2, estamos aquí en la entrada del zoológico de Moca, calle Héctor García Godoy número 2. Todo el que viene a Moca visita mofongo mocano Alexa 2. Y aquí me encuentro con Toni, hola Toni, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y usted? Estamos bien, gracias a Papadio. Súper bien, gracias a Dios. Aquí tenemos el mofongo original, que con ese es el que vamos a empezar a hacer este negocio y echar hacia adelante con el poder de Papadio. Y el más popular, mi terraza mofongo, el que no se podía quedar, un servicio excelente, un mofongo exquisito, icónico de la ciudad de Moca. Con Pablo Mofongo no se podía quedar, 23 años ofreciendo un mofongo exquisito. Usted lo probó ya. Indiscutiblemente el que Moca ha hecho su favorito, las cuatro Fs. Francis Acosta, el dueño. No, yo soy una F, somos cuatro. ¡Oh, qué bien! Inmediatamente queda definido el origen del nombre de las cuatro Fs. Así es. Excelente. ¿Por qué es, Francis, que este mofongo se ha convertido en el favorito? Ha sido algo impresionante. Nosotros desde los inicios, en realidad, quisimos hacer la diferencia. Enfocarnos bien en lo que son los ingredientes naturales, básicamente, en freír nuestro propio chicharrón. Ah, ¿ustedes lo freíen? Sí, nosotros lo freíen. ¡Oh, perfecto! Nuestros plátanos, por ejemplo, para que tengas una idea, hay mucha gente que no sabe, pero el plátano pierde mucho. Cuando el plátano va al mercado, después pasa por diferentes vehículos, llega después lejos, el plátano pierde. ¿Un menú completo? Completo, variado. Pastas, pescados, un menú a la carta bien exquisito. Excelente. Bueno, pues aquí hay mucho que probar. Gracias, Francis. Yo soy Elida Jiménez reportando desde la tierra del mofongo lo que dice Moca. Gracias. 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 Gracias.